Yori, es que está muy verde, ¿cuál agarro? ¡Guar, sí, aburguita y apúrate! Porque si no viene la abuela y nos va a pillar ¡Calmate, si no te fueras subido tú! No, es que estoy buscando a las más maduras ¡Engel, te activo con abuelita, que no vaya a venir! ¡Yo sé, yo sé! ¡Vaya, vaya! ¡Yo canto la suerte y apúrate más bien! ¡Ay, lo pilló! ¡Lo voy a hacer la abuelita! ¡Patrona! Dígame Yo sé que usted me pagó hace dos días ¿Qué posibilidad hay de que usted me pueda adelantar a quincena? Que era que iba pasando por el frente de la cantina Y se me perdió la plata ¿Se te perdió la plata? ¿Será que te la gastaste, gran pendejo? Fuera de aquí, que tú eres un alcohólico ¡Hombrele! Con esta vaina con estos obreros de hoy en día ¡No, no, no! Hola, patrona, ¿cómo está? ¿Tú qué quieres? ¡Ay, tiene el pelo bonito, patrona, que se está echando! ¿Tú no hay problema tuyo? ¿Qué pasó? Bueno, patrona, yo le venía a decir algo Necesito que me aumente el sueldo ¿Y por qué? Porque, mire, no me alcanza ni para las uñas ni para el pelo Mira cómo lo tengo de feo, necesito échame una queratina Hazme el favor y te va Siga con tu trabajo ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Hombre, estos pelados de hoy en día, ¿ah? Esta generación de ahora no sirve ¡No, patrona, ya terminé! Ahora voy para aquel lado ¡Hágale, mijito, hágale! Así es que necesito yo unos obreros ¡Unos berracos! ¡Apúrate, apúrate los hombres! ¡Apúrate, ataja, ataja! ¡Ey, J, no viene la abuelita! No, lo que lo vio fue J, pero no creo que le diga la abuelita ¡Nos vio J, ese fijo que le va a decir a la abuelita! ¡Ya la alcanzo! Abuelita, abuelita, abuelita Abuelita, abuelita ¡Ay! ¡No, hombre! ¿Por dónde se habrá metido J? Yo me voy por aquí Buenas tardes, María Aine Buenas tardes, Polo ¿Cómo estás? Aquí, cansa Oye, ¿a usted le pagaron? ¡Claro, el mismo día que usted! Oye, ¿será que usted me puede hacer el favor y me preste una platica? Que yo iba pasando por el frente de la cantina y se me cayó la plata Ajá ¿Será que se la bebí en cerveza y mi platica no la va a ver? ¿Por qué será que no me creen si es la verdad? ¡J, espérate ahí! ¿Será que ya la encontró a Jay? Jay, ¿tú no viste bajando la papaya? ¡Sí, voy a hacer mi abuelita! No, Jay, no le vayas a ir sin a la abuelita Mira, aquí te traje esta papaya para que te la coma No le vayas a ir sin nada Ya no voy a hacer nada Uff, de los que nos salvamos Ajá, Polito, ¿dónde está la papaya que bajaste? Se la llevo ya ahorita, que espera que venga Uy, allá está Jason ¿Será que Jason sí me preste esa platica? Voy a ver que el invento para él sí me la preste Hola, Jay, ¿y eso? Hola, Polo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Oye, mi hermano, necesito un favor hermoso tuyo Dígame A ver si me prestas 300 ¿Cuánto? 300.000 que yo te lo pago en la quincena Polo, pero si nos pagaron hace dos días ¿Qué hizo con su plata? Lo que pasa es que iba pasando por el frente de una cantina Y se me cayó la plata ¿Se le cayó? ¿Será que se la bebió? Le empreste 2.000 hace rato y no me lo pagó Ahora 300.000, mucho amigo, conmigo no cuente ¿Qué estoy diciendo, madre? Que nadie me presta la plata Uy, ahí viene Yarin A ver, mi cabeza con la papaya ¿Se la llegué y para que no lo acusara con abuelita? No, hombre, Yarin, si era la única papaya más dura que había No, yo soy Ah, ah, ah Ah, ah, ah